A mí como me enseñaron a llegar una hora antes del programa, usted señor llegaba hasta tres minutos antes del programa. Esa es una vil mentira de tu parte, esa es una vil mentira porque quieres inventar cosas para justificar las mensajes que haces. Para un conductor titular de un programa. Yo soy puntual. No puede ser. Señor, no, no, está equivocada esta persona. Hay que estar dos horas antes, mínimo. Claro, señor. Yo siempre una hora antes, señor. No voy a decirles otra mentira más. Señor, llegaba yo aportando porque a mí me enseñaron siempre venir a sumar a los programas. ¿Quién le enseñó? El señor Gustavo Morantes. Gustavo Morantes, en paz descanse. En paz descanse. Claro que sí. Aportar. Yo llevaba historias, entonces yo quería que llegaran temprano para poder hacer el show. El señor llegaba barriéndose y exigiendo. Él siempre ha querido ser como usted, señor. ¡Ah! ¡Jamás podrá! ¿Qué hacía para pensar eso? ¿Es pecado? ¿Es pecado? Eso. No tienes nada, por eso eres un patiño, hermano. Mira, llegamos, el señor llegaba tarde. Eso es una mentira. Y luego hacíamos los sketchs. Es mentiroso. Uno a uno. ¡Sin talento! ¡Sin talento! Silencio. Ustedes no existen. Ustedes no existen. Por favor. Tienes la palabra de frente a él. Sí. Estás diciendo puras mensadas. Porque el que no tiene talento eres tú. La gente de la comarca lagunera ya la aburriste. Ya no te quiere. Por eso ya no te lleva ni a las luchas. Ya no eres nadie, Tuntún. Ya no eres nadie. Es una verdad. Y que la gente se empiece a comunicar para que veas que la gente ya no te quiere. Que navegas con ti. Y nadie, nadie. ¿Cómo? Yo sé que mi gente de la gulera siempre quiere. No es cierto. No es cierto. Y yo sí llego temprano. Y yo soy una persona puntual. Y yo llego ahorita de Torreón y llego tres horas antes aquí. Más que los compañeros. Llegan a las ocho y media. Todos ellos. Y eso que viven aquí en Monterrey. Llegas temprano porque allá pides el boleto gratis para venir a Monterrey. No, no, no. No soy tú, no es bimbo. No soy tú, no es bimbo. Esta noche es solamente Tuntún y pollo. ¿Algo que decir, pollo? No, señor. ¿Cómo que me dijo pollo? No, no se está perreconfundiendo. Ah, tú termina. Tuntún y pollo. Ok. No, pues nada más eso era lo que te quería decir. Que brincaste esa pequeña línea de respeto en el trabajo y echaste a perder mi aniversario. La palabra respeto tú no la conoces, pollo. No, 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 no. Yo te la enseñé, animal. No la conoces. Yo te la enseñé. Sí. Yo te la enseñé. La gente de la laguna me conoce. Ya la aburriste a la gente de la laguna. ¿Y sabe? Sí me quieren, pollo. Ya las aburriste. Ya la aburriste. Nadie te quiere, pollo. Vamos a ponerlo, vamos a verlo. Vamos a mostrarlo con trabajo y con talento. Hay cosas. Porque tú no tienes nada más que tus besitos. Por favor, por favor, retírese. Hay cosas, hay cosas. A ti te dicen el chabelo de las quinceañeras allá. ¿El qué? El chabelo de las quinceañeras. El señor va a... ¿Por qué el chabelo de las quinceañeras? Porque, pues, ya está a grande edad. No te cansas de hacer el ridículo. No. O sea, las muchachas quieren ver gente guapa. No, no me canso. Así como Ramón. O sea, vicos. Oye. ¿Sabes por qué lo sigo haciendo? Porque tú nunca te has parado en mi casa a pagar un recibo de luz. Porque tú nunca te has parado a darles de comer a mis hijos. Entonces, no sé por qué hablas mensada. No tienes nada en el cerebro. Con tú nada tienes. No. 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 Yo te lo digo. Tú no me entiendes. Mira, Pollo. Si oyeras todo lo que abran tus compañeros detrás de cámaras allá en la laguna. Demuéstremelo. ¿Qué dicen? No hablas. No hables nomás por hablar. ¿Qué dicen? Dilo. 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 Díselo. Ese día el señor, primero, déjale recuerdo, me dio un cachetadón. Y aventó a una, este, la intendencia. La aventaste, la estabas, la estabas, la, sí, Pollo. ¡Besuras! Y ni siquiera le pediste una disculpa. Esas personas van a elaborar, a ganarse el pan de cada día. Merecen respeto. Hasta la próxima semana, señor. Y hágase para allá, así le dijo. Traerle las imágenes. ¿Cómo le dijo? Hágase para allá. Así le gritó. Me comprometo a traer las imágenes. ¡Qué feo le gritó! ¡Qué feo! ¡Ay, hágase para allá! ¡Habla bien! ¡Habla como hombre! ¡Nunca te cambió la voz, enano! Mira, ¿sabes lo que pasó? Que sentiste celos porque llegó una persona creativa. Y sentiste, porque tú crees que con presentar una canción y decir, ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya, eso es todo, pollo. Por favor, cámbiale. Eso es más. ¡Cumbia! Y ya. ¿El chicharón? No trae chicharón. No trae chicharón. Es que me sigo mucho. Ahí se meten mis redes sociales para ver todo lo que hago. Siempre está lo que digo. Tengo mi certificado también. Y sí, y sí, y sí. ¿Tú tienes? Te voy a aclarar. ¿Tú tienes? Claro que sí. ¿De qué certificado tienes? Tengo mi certificado de locución. ¿Tú la tienes? Claro que sí, gracias a Dios. Y si quieres, te ayudo con citatil para que tenga el segundo. Sí. Órale. Muy bien. Y si quieres, te ayudo para los pasajes para que vuelvas a ir a Torreón. A ver si te quiere la gente. Yo tampoco lo tengo, ni madre de gente. Permítanme, permítanme. Sí, señor. Hay una chica de este programa que pasó algunos meses en la...